Ya volví por ti, tengo cosas que decir Me trisbanqueteando, pienso lucharé por ti Contigo quiero desvelarme y todas las noches debes soñarrete Te ofrezco una salida juntos, que seas parte de mi mundo Y todas esas cosas y más, es lo que ofrece uno Ya te convencí, oh más verbo quieres para ti Más enamorado, no puedo más estar de ti Contigo quiero desvelarme y todas las noches debes soñarrete Te ofrezco una salida juntos, que seas parte de mi mundo Y todas esas cosas y más, es lo que ofrece uno Contigo quiero desvelarme y todas las noches debes soñarrete Te ofrezco una salida juntos, que seas parte de mi mundo Y todas esas cosas y más, es lo que ofrece uno Te ofrezco una salida juntos, que seas parte de mi mundo